Otro día vimos que el equipo falló en el balón parado, se acabó otra vez, no sé si esta semana habéis hecho, habéis inscribido en eso, habéis inscribido en eso, habéis inscribido en eso. Nos queda una sesión, mañana último día de la semana vamos a repasar un poco el balón parado del rival. Como tú bien dices, una vez más se nos escapó la victoria independientemente de las fases del juego por el balón parado defensivo, con un saque de banda y un corre directo. Eso habla más hasta ahora de lo que es la concentración, la atención y la asunción de responsabilidad en ese tipo de jugadas. Creo que sigo diciendo lo mismo, que en el juego posicional los equipos no nos generan muchas ocasiones ni nos meten goles, pero todo lo que sea balón parado en nuestro debe está un gran lastre y tenemos que seguir avanzando. Es verdad que los elementos son jóvenes, que a la gente le falta experiencia en ese tipo de situaciones, pero no es excusa y tenemos que mejorar en ese aspecto, no solo para la cara de este partido, sino para todo el año, evidentemente. ¿Cómo está la elección? ¿No está cambiando la posición y va a haber una baja posición a parte de Canillas? No, están tocados tanto Richard Boateng como Pavel, creo que mañana van a entrenar con normalidad, hoy no lo han hecho, según la convocatoria del primer equipo recuperamos a Uche para este partido y bueno, Canillas sabemos que hasta dentro de dos o tres semanas no va a poder estar, por lo tanto, pues el resto está disponible y esperando ese enfrentamiento ante un rival directo que tiene la misma puntuación de nosotros y volver a demostrar que contra los grandes no hemos fallado y hemos conseguido siempre sumar. No sé si es partido especial para ti, que es contra la de ahora, que es contra la de los dos últimos años, ¿cómo lo lleva este partido? Hombre, es un partido diferente, te vas a tu casa, la que ha sido en los dos últimos años, el club que pudo vivir o pudo vivir junto al club una bonita etapa, la primera donde soñamos con ese posible ascenso, se nos acabó en la última eliminatoria, pero bueno, defendemos intereses diferentes, ellos siguen siendo un equipo muy homogéneo, muy humilde, con las ideas muy claras, que cada año tras año sigue siendo un equipo muy competitivo y nosotros ante esa experiencia y ese saber estar que ellos tienen en su campo, pues tenemos que poner toda la fuerza del mundo, nuestra juventud, ambición y corregir, y corregir sobre todo lo que estamos hablando, el balón parado y tener la pelota ante un equipo que le gusta, le gusta tener el balón, le gusta mantener el control del juego y tenemos que ir a por ello en ese sentido, no dejarlos que controlen el juego. ¿Te sorprende que esté luchando por poder prometer esa firma en el balón? Relativamente, porque lo venía comentando con Javi, que el primer año también un equipo recién ascendido, con medio bloque de tercera, con fichajes, como se suele decir, de saldo, no podíamos mirar más allá de los miluristas y conseguimos soñar. Este año han vuelto a recuperar gente de otro año atrás, la mitad del equipo del año pasado sigue, hay una línea de trabajo, hay un entrenador joven con muchas ganas y yo creo que es un escenario ideal para trabajar sin presión, trabajar siempre con mucho optimismo, como se suele trabajar allí, y relativamente me sorprende, es verdad que la liga es muy larga, que por potencial, sobre todo ofensivo, puede ser que no lleguen a tanto, pero estoy seguro que en el mercado de invierno se van a reforzar y va a ser un equipo competitivo hasta el final, no sé si tanto como para optar a las cuatro plazas, pero sí va a ser un equipo de mitad tabla para arriba seguro.